¿Cuánto módulo movía esa movida? Tenemos una bomba que casi no está trabajando su tiempo. Ya, bueno, pero una bomba, ¿cuánto módulo movía? Dos módulos. Dos módulos. Hay una bomba que está moviendo, es casi medio módulo. ¿Ya? Pero yo me siento satisfecho, ¿sabes por qué? Porque ya no voy a hacer el mismo de antes. ¿De qué? ¿Cómo? Tenía que andar con las mangueras agastrando, las personas agastrando, los tallé. Y ahora vea. ¿Cómo estamos aquí, ahorita? Pero, esta es la idea. Alumbre allá, alumbre. Para que vea esa belleza de reguido que aquí Don Bravo me lo hace. El ingeniero Bravo me lo hace. Esta es la idea, Don Galo, de que cada día sea más fácil de regar. Ya no va a sacrificarse tanto, no va a tener que regar en la noche. A las dos de la mañana yo regalo. ¿Qué? Ahora va a regar. Abro la noche, ver novela, ya tranquilamente, yo apago mi bomba y a dormir. ¿Cuánto me alegro? Esa es mi idea. Esa es mi idea, Don Galo. Es mi idea de una manera más fácil, más cómoda, y no se procede demasiado, sin andar pasando mala noche. Y eso que la gente no se da cuenta. Caminemos para ver la cultura. Bueno, vamos a ver. Vamos, caminémonos, ¿por qué? La idea es de que el transportor debe de llegar hasta más de la mitad. ¿Puedo hacer? No entiendes. Sabemos que los motores no tenemos que estar bien acelerados, los motores. ¿Ya? Y le damos, esta es la parte del medio. Esta es la parte donde se debe triangular. Aquí ahorita nos estamos enojando, vea, todo cruza, todo cruza. esto se llama traslape, mire. El de allá traslapa, el de allá traslapa, y esta planta va a recibir agua de tres personas. ¿Ya? Usted que está hace riego en el triángulo. Claro, en triángulo. Me gusta ese video, ingeniero, por Dios santo. ¿Sabes por qué? Porque yo en cambio, yo sea todo cuadrado. No, tiene que ser triangulado, siempre tiene que ser. En aquel riego, tiene que ser triangulado. La siembra, de repente, puede ser cuadrada, por muchos factores importantes, que son como la ventilación, para evitar enfermedades, pero, el riego debe de ser siempre triangulado. Entonces, aquí vemos. Estamos abriendo, por decir que ahorita son las 5.55. Sí. Usted aquí, con media hora, ya tiene una humedad relativa. Grande. ¿Ya? Ya tiene una humedad que... En cambio, a mí no me dejaban, mi mujer, ver novelas. Porque enseguida anda, anda, cambiaste el sol. Claro, ahora ya va a poder. Ahora sí me lo voy a ver, las novelas, pero ahí está, títa. Tanto me alegro. Muy bien, A ver este ingeniero lindo, por Dios santo, me ha dado un placer, un gusto, de haberle contratado a usted. ¿Y sabe cuánto este revivo que usted me lo ha hecho aquí? Como 100 cuadras por Dios santo así. Sí, qué bien. Así tenemos todo, todo el área.